¡Suscríbete al canal! La primavera y tu mirada entro en mi alma Sueños de amor a la distancia Tienes mi amor y sin embargo tengo nada Tú, la imagen del amor en mí La fuerza que me hace vivir Pensando que estás en mis brazos Tú, la eternidad de mi dolor Porque tú sabes que yo estoy Loco por ti, loco por nada Sabes que yo quiero tus manos Quiero tu cuerpo y la dulzura de tus labios Dame tu amor, quiero ser tuyo El cielo nos entrega noches y mañanas Tú, la imagen del amor en mí La fuerza que me hace vivir Pensando que estás en mis brazos Tú, la eternidad de mi dolor Porque tú sabes que yo estoy Loco por ti, loco por nada Y que te puedo dar si ni siquiera sabes que existo Porque me enamoré de ti Y ahora jamás podré vivir Porque sin ti yo no soy nada Tú, la imagen del amor en mí La fuerza que me hace vivir Pensando que estás en mis brazos Tú, la eternidad de mi dolor Porque tú sabes que yo estoy Loco por ti, loco por ti Loco por nada Loco por ti, loco por ti Gracias por ver el video.